Para la BOM es una magnífica oportunidad para mostrar, señor presidente, y su delegación la forma como podemos crear valor en Colombia, integrando la cadena de valor de los pequeños cultivadores y pequeños y medianos y grandes terratenientes que producen el aceite de palma y según nuestras especificaciones importamos esa materia prima y generamos un valor de materia prima que puede costar 1,500 dólares la tonelada y producir jabón que puede llegar a costar 2,500 dólares por tonelada y lo hacemos con materia prima que es rastreable a su origen en los cultivos colombianos. Cuando nosotros iniciamos la relación comercial con esta empresa en el 2004 empezamos a venderle nuestra materia prima a esta empresa y antes de que DABON comprara esta empresa más o menos el 5 o 10% de la materia prima tenía origen colombiano y hoy, señor presidente, el 70% de la materia prima proviene de Colombia y eso es a lo que le apuntamos. Así es como creamos valor para Colombia y tenemos un acuerdo con la Universidad de Glasgow para traer ese conocimiento e intercambiar conocimiento entre nosotros en Colombia y aquí en Glasgow y nos sentimos muy bien con lo que hacemos y yo quisiera poder hacer lo mismo y replicar este proyecto en otras partes del mundo combinando esta cadena de valor perfectamente vertical con conocimiento que podemos compartir con Colombia y el Reino Unido y Escocia. Muchísimas gracias, señor embajador, por toda la ayuda que nos ha dado el Reino Unido. Nos sentimos muy acogidos aquí en Escocia y se siente muy bien el contar con un grupo tan importante de personas en Glasgow visitando una empresa colombiana. O sea que muchísimas gracias a todos por venir a visitar Soapworks. 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 Soapworks.